Les tengo una sorpresa a todos ustedes, mis hermanos. Estamos en este momento conectados con el pastor que realizó la liberación. Él se encuentra en Colombia, en Bucaramanga. Y él va a un pequeño, pero me indico, me indico, me indico aquí. Un segundo aquí, mis hermanos, aquí. Aquí tengo al pastor, mis hermanos, que realizó la liberación. Se encuentra en Colombia, Bucaramanga. Y él nos va a dar un feedback, un resumen de qué pasó después de la liberación. ¿Qué estaba pasando? El segundo aquí me traigo a compartir a todos los hermanos esta información valiosa que el pastor va a dar para glorificar aún más a nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace todo. El que hace todo. El pastor, yo, el ser humano, somos apenas vasos, instrumentos en sus manos. Nada más. Somos esos vasos que él usa. Así que, el pastor, por favor, te puedo decirle claramente su nombre. Sí, díganme, díganle usted a la gente de... Estamos ubicados, todo ahí. A ver, hermano, los estamos esperando a usted. Gracias, pastor Roger. A todos los hermanos, la verdad que les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Tenemos que decirle que gracias a su gran amor, a su inmensa misericordia, de permitirnos primero conocerle este ministerio de Cristo Olivera, en la que nos hemos involucrado en nuestro tiempo, en nuestro conocimiento. Hemos invertido toda nuestra fuerza, nuestras capacidades para honrar, glorificar el nombre del Señor. Y vamos, vamos con toda. Vamos, el enemigo traerá dificultades, adversidades, situaciones contrarias a lo que nosotros queremos. Pero si no bajamos la guardia, seguro que vamos a ver unos resultados que nosotros serán totalmente diferentes y que verdaderamente podemos, en cualquier momento, de lo que nosotros vamos pasando, será todo para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Porque sabemos que cuánto Dios, en una persona que se coloca en las manos de Él, Dios puede hacer grandes cosas. Yo quiero contar al Pastor Roger y a toda la audiencia, todos los hermanos en línea, cómo Dios cobró en esa liberación aquí en Bucaramanga, donde las puertas cerradas para esas personas no había salud, no había tranquilidad, no había de un bienestar a la que Dios nos había llamado. Cristianos andando en el camino del Señor, pero desafortunadamente, por la obra de las tinieblas, miraban que en su caminar todo era totalmente diferente, adverso, ruina, miseria, escasez, enfermedad. Hacían meses los habían despedido de su trabajo por hernias fiscales, problemas en las rodillas, casi no podían andar, situación económica, financiera, de salud, era totalmente adverso. Pero cuando le ministramos a esta persona, porque le ministramos a los dos la misma tarde, a él y a ella, y ellos, las palabras que ellos dicen ahora, Pastor, esto es una dimensión totalmente cambiada, esto es otra dimensión, cuáles son las palabras de ellos, tomo las palabras de ellos y dicen esto es otra dimensión. Totalmente, si nosotros queremos ver resultados, apliquemos esa fórmula. Primero, que reconozcamos que somos pecadores, que vivimos una vida contraria, reconocer el pecado de nuestros padres. Y verdad que podemos nosotros ver situaciones en las que van a haber cambios, totalmente cambios, eso es un giro, ellos me dijeron de 180 grados, pero yo recorrí, son, cambiamos de dirección, totalmente, a 90 grados. Yo sé que lo que ellos quisieron decir fue que cambió totalmente su vida, pero esa es la manera, cuando nos ponemos en las manos de Dios, nuestra vida empieza a cambiar en el camino correcto para la gloria del Señor. Bueno, y eso es así, Pastor Roger y todos los hermanos. No sé, alguna pregunta, Pastor. Bueno, hermano, no, hermano, gloria a Dios, y eso lo piso usted correcto, si la persona desea, si la persona desea o alguien desea, o está pasando por dificultades, sea cristiano o no cristiano, porque las dificultades están, el camino primero es conocer a Jesucristo y que vean el poder de Él usando el medio de la liberación, la liberación y la vida transformada. Pastor, usted me comentaba, usted me comentaba ahora que que ellos tenían toda la vida mal, no tenían ni empleo, ni empleo correcto, porque le habíamos dado el empleo. ¿A los cuántos días consiguió empleo este hombre? Mire, hermano, Roger y hermanos que sean en plena audiencia, cuando le estaba ministrando a los demonios, yo les manifesté. ¿Cuándo vamos a ver esos cambios? Necesito una manifestación de esos cambios inmediatos. No lo necesito para mañana ni para dentro de un mes. Cuando Dios nos dice que fuimos nosotros sanados, fue en el pasado, ya fue, ya fue realizado. Entonces yo le dije, necesito inmediatamente me le arreglar todas las hernias vizcales, todos los problemas de los huesos, de desgaste. Entonces, es más, es más, hermano, yo les puedo decir una cosa. El demonio decía que lo único que le habían quedado después de haberle ministrado decía, no, solamente quedó cicatrices. Le dije, no, señor, el señor lo hizo perfecto y lo exijo que me lo deje perfecto. Como un niño de 15 años, no sufrirá dolores de espalda, ningún problema de eso. Inmediatamente terminando la sanidad, este hombre brincaba de emoción, de alegría, adoraba, gozoso de saber que ya no tenía problemas en la columna, en sus piernas. Inmediatamente al otro día lo llamaron, le dijeron por el nombre y le dijeron, venga, se ayúden a esa a trabajar. Lo estamos necesitando. Inmediatamente al otro día, a las 8 de la mañana, estaba ya trabajando, hermano, lo decíamos. Eso es el poder, la gracia y la misericordia de Dios que podemos ver y reconocer que solo el sacrificio de Cristo puede operar en cada una de las personas. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos ahora. Y vuelvo y les digo, tomo las palabras de cada uno de ellos, esto es otra dimensión, totalmente otra dimensión, hermano. Tremendo. Wow. Bueno, como te escucharon, hermanos, la persona quedó sanada, tanto que brincaba enseguida, y también a las 8 de la mañana ya estábamos trabajando ya en el... hermano va a trabajar enseguida. Hermanos, esa es la solución. Pastor, cuéntanos, Pastor. Usted, ¿cuántos años tiene usted ese Pastor? Pastor, yo había conocido y había ingresado en el ministerio, en otro ministerio. Hasta ahora nosotros acabamos de iniciar nuestro ministerio con Cristo Oliveira. el 1 de diciembre, el 1 de diciembre iniciamos. El 1 de diciembre, iniciamos con este ministerio de Cristo Oliveira. Eso es básicamente lo que tenemos. Lo único que sí le puedo decir, sí, estudiar, sí estudié. Me preocupaba por dejar de dormir, me acostaba 4, 5 de la mañana. Solamente estoy preocupado por estudiar esos videos, analizarlos, ir a una fuente analítica de verdad a la palabra de Dios y saber de que lo que estábamos haciendo estaba en el propósito de Dios y estaba establecido dentro del margen de la palabra del Señor. Y cuando Dios nos llama a nosotros, y cuando Dios nos dice a nosotros, he aquí hoy autoridad de hoy serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, quiere decir que nosotros podemos pararnos en el lugar que nosotros consideremos y decir, me desocupan toda esta área en el nombre de Dios, me desocupan todas estas vidas en el nombre de Dios porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado y ninguna fuerza del enemigo nos podrá hacer daño porque a eso es que nosotros vamos, a la fuente y a la palabra de Dios. Amén. Perfecto. Pastor, bien. Y usted, ¿cuántos años usted lleva de ser pastor normal? O sea, de cada usted a menos usted ha estado administrado pastor. Es muy importante. Pastor, yo había estado en el ministerio cerca de Dios en otro ministerio cerca de 10 años. Escúrme, pero... Pero ahora es cuando yo puedo decir... Puedo decirme, firmemente, que hasta ahora como que considero que estoy cumpliendo la labor a la que Cristo nos mandó. ¿Cuál fue? Predicar el evangelio, sanar a los enfermos y libertar a los reutidos. Ahora estamos cumpliendo esa labor, esa demanda. Yo quiero decirle a todos, yo quiero aprovecharlo de una vida. Hermano, si Dios no la hizo y nosotros no la estamos haciendo, las cosas son sexas, con el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de esta situación. Si estamos obedeciendo fielmente a esta palabra o usted la está desconociendo. ¿Que yo no la puedo cumplir? Bueno, vamos a la palabra de Dios que es cierto y usted no la puede cumplir. Si somos hijos de Dios, si somos llamados por el Señor, nosotros vamos a cumplir. Es el temor tan acérdimo que Satanás ha colgado en los corazones para colocar comida, miel y no en que nosotros no hagamos exalado. Bien, entonces, pastor, usted lleva 10 años ya en el ministerio pastoral y ahora usted empezó con nosotros de diciembre y usted cuenta que ahora, ahora, de diciembre para acá, que usted puso estudiar fuertemente acá con nosotros, a estudiar, a contarse incluso a las cuatro de la mañana, estudiando todos los videos, todo eso, adquiriendo conocimiento que incluso a todos ustedes, mis hermanos, yo les he dicho a ustedes siempre, métanse con la escuela, estudien, vean videos, todo lo que usted les dije, este pastor lo hizo. Entonces, usted ahora ha habido una gran diferencia entre el pastor que estaba 10 años sin Cristo libera y ahora con ahora con Cristo libera, pastor, ¿hay alguna diferencia? Yo, yo, yo tengo que decirles una cosa muy clara, aquí vuelvo y tengo que decir, esto es otra dimensión, queremos resultados, queremos resultados, queremos convertir, hagámoslo, yo le dedico para la gloria del Señor, en 13 meses nosotros empezar a ver un grupo que hay en oportunidades, todos nuevos, oígame muy bien, a todos, el 90% de una congregación naciente que estamos iniciando, imagínense ustedes, estamos teniendo una asistencia, a veces, 40 personas con tres meses, esto es totalmente sobrenatural, la verdad se lo digo, ministramos a un joven y se convirtieron casi 20 personas de una sola familia, casi 20 personas, entonces, hermano, la verdad, si usted lo toma en serio, ahora, si lo toma y como por dejar, mejor no lo haya, no asuma esas, no asuma esas consecuencias, responsabilidad, porque usted no va a cumplir con ese compromiso, pero si usted lo toma en serio, yo vuelvo y le digo, para la gloria del Señor, Dios, Dios me hizo sentir tan responsable, que a veces me acostaba en una oportunidad, no me había dado cuenta y ya había amanecido, iban a ser las 6 de la mañana, yo había pasado toda la noche, toda la madrugada, estudiando, mirando, analizando, confrontando con la palabra de Dios, ¿dónde? ¿qué podía hacer? ¿qué se podía hacer? ¿esto es así? ¿esto es asá? ¿o no es? y de ahí, hermanos, yo voy para adelante, tanto que en el ministro, el pastor Rosel, me he comunicado, me trataron de amedrantar y decir, usted no puede seguir practicando la administración de esa manera, yo dije, pues, con su respaldo, sin su respaldo, pero nosotros seguiremos, en el nombre de Dios. No, el objetivo no era faltarle al respeto a nuestro liderazgo, no, todo lo contrario, pero ante las circunstancias, me prima la obediencia en la palabra de Dios. Así es, así es, Sí, es que a Jesús también le pasó, cuando Jesús liberaba, hacía lo que él hacía, mucha gente, sobre todo lo que, los que supuestamente dominaban la palabra, sacerdotes, los ancianos, se lo pusieron a Jesucristo, increíble, pero así, así fue, está escrito la palabra de Dios, y eso dijo, también su palabra, que así como hicieron conmigo, también ganan con ustedes, o acaso ustedes son más que yo, no, y ganan con ustedes, así que uno va, uno va, cuando, uno va a tener, uno tiene que saber que va a haber tropiezos, a tal misma gente, pero hay algo importante, y el pastor lo acaba, de decir, es de que, cuando nosotros conocemos la verdad, y la verdad, esto, esto es verdad, o sea, como uno va, uno o uno, a pararse, o a negarse, o alguien le prohíbe uno hacer esto, y como hace, si uno tiene que obedecerlo, y la verdad, que nosotros estamos para obedecer, al rey de reyes, hay gente que se va a incomodar, pero yo prefiero, que se incomode, acá el que está frente de mí, que se incomode conmigo, con Jesucristo, porque todos vamos a rendir cuentas, y eso es, muy, muy delicado, entonces, por eso que, es importante, tener la seguridad, de que lo que uno está haciendo, es verdad, hermano, y eso no lo para nadie, por eso que el pastor, a dios lo respalda, el dios respalda ahora, fuertemente, y tú metas en liberaciones allá, y todo ahí, wow, muy buen pastor, muy buen pastor, mire, pastor, y ya, por último, yo quiero decirle, mire, en esta semana, tengo prácticamente, agitada, todas las semanas, de personas, que estaban asistiendo, a diferentes, congregaciones, a diferentes, por el, por el testimonio, de uno, de otro, de otro, y se, necesito que me ministres, esto, me está pasando esto, y me están comentando cosas, y digo, pues, agendémonos, y de una vez, y allá estamos, y lo vamos a seguir haciendo, pastor, la verdad que, la gracia y misericordia de Dios, se manifiesta, cuando nosotros estamos dispuestos, a obedecerle, si usted no le obedece, un día, daremos cuenta, a Dios, de lo que Dios nos regla, y que nosotros, no lo guardamos, no caiga en isa, no caiga en isa, pastor, líder, no caiga en isa, vamos para adelante, en el nombre de Cristo Jesús, de acuerdo, amén, bueno hermano, como usted escucharon ahora, el pastor tiene la agenda, ya la semana entrante, ocupada ya, el pastor no sabe, pero yo, yo he comentado, en la liberación, que el pastor hizo, que estaba explicando, esa liberación, en donde yo decía, que todo lo que, diseñó, a Bucaramanga, en Colombia, porque el pastor vive en Colombia, a Bucaramanga, lo pueden, contactar, para que, porque allá, es donde está él, él es representante, del centro regional, de Cristo, libera, ahí en Bucaramanga, entonces, y también, de liberación, de liberación, centro regional de liberación, pero también, es de entrenamiento, en liberación, o sea que, mucha actividad, a ver ahí, así que hermanos, el pastor, te puede darle, darle el teléfono a la gente, cualquier cosa, ahí, interesados, ahí en Bucaramanga, sin lugar a duda, vamos a ver, mi número, personal, con el que estamos, incluso, haciendo esta transmisión, es el, 6, 8, 3, 1, 7, 0, de la ciudad, de Bucaramanga, Colombia, estamos ubicados, en la carrera 11, número, 30, 05, a 4 cuadros, de la alcaldía, de Bucaramanga, ahí estaremos nosotros, para, ayudarle, asesorarle, en todo lo que ustedes, corresponda, en lo que, le corresponda a ustedes, así que, estamos, solamente, podemos decir, estamos para servirle, para glorificar, el nombre del señor, así que, de Bucaramanga, para el mundo, yo le pido, gracias, Amén, y sobre, todos y cada, también, ¿me entiendes? Amén, 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 pastor, repítale, por favor, de nuevo, el número, del teléfono, que se cortaba, por favor, con mucho gusto, 3, 3, 1, 0, 9, 7, 0, en Bucaramanga, aquí en Colombia, 0, 3, 16, 8, 3, 1, 0, 9, 7, 0, mi nombre, Juan, de Bucaramanga, estamos, estamos dispuestos, a ayudar, hay oportunidades, que aunque, salimos, adotados, ministrados, ministramos, dos, tres, y la verdad, que prácticamente, estamos, con la ayuda, solamente, que Cristo, está con nosotros, Espíritu Santo, para ayudar, a la gente, a las personas, pero estamos, agendando a las personas, para que Dios nos ayude, y Dios nos dé la gracia, de hacer la labor, como corresponde, efectivamente, para la experiencia. Amén, bueno, recuerden, entonces, el número del pastor, es, 3, 16, 8, 3, 1, 0, 9, 70, Juan Sánchez, en Bucaramanga, Colombia, muy pronto, todos ustedes, mis hermanos, van a escuchar, muchas cosas, que están haciendo Bucaramanga, el resto de Colombia, y también, en el mundo, porque se van a hacer, muchas conferencias, muchos, ya, centros regionales, de liberación, y entrenamiento, centro nacional, de liberación, y entrenamiento, también se van a hacer, conferencias, conferencias, esto va a progrante, por eso, necesitamos que usted, se integre, fuertemente, en esto, muchas gracias, pastor, Dios me lo bendiga, mi hermano, gloria a Dios, por su vida, esto apenas, es el comienzo, pastor, para la honra, y gloria, del señor, ya el pastor, ya, ya, recolgó, mis hermanos, ahora nosotros, seguimos aquí, gozándonos, con el señor, para la honra, y gloria, solo, de, él, mis hermanos, wow, tremendo, 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 vamos a, ustedes, ahorita van a ver, denme, unos minutos, o segundos, refresque la página, para que, vean, la liberación, completa, que el pastor, realizó allá, y el análisis, de frente, a ella misma, gloria, a jesucristo, mis hermanos, wow, tremendo, y compartan, con todo el mundo, esto, cristo, libera, gracias, jesucristo, aleluya, mis hermanos, y sigas, entrenándose, sigas, entrenándose,